La música está en tu vida A cada momento vive la música Ponete ahí en los árboles Pero me das ni pepsis y no no me inspiro Aguas, te viene el carro Va, mira pues, entonces necesito usted Ahora necesito... No, 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 no Ahora necesito una ya Ya contaste Sí, ya Ahora necesito una de la web y la nada La siguiente cena Más movido Chiva Ajá, más Otra Chiva, más así Miren 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 Miren